Yo sabía que ibas a volver Pidime una oportunidad Yo no te la pienso dar Te lo dije mil veces, mi reina Yo sabía que ibas a volver No pude pronosticar Ya no te puedo perdonar Y cuando te arrepiendas Será muy tarde No quiero amor y cobarde No quiero amor y cobarde Y cuando te arrepiendas Será muy tarde No quiero amor y cobarde Lo que más me arde Que llora fuego contigo Que yo era lindo contigo Que yo era bueno contigo Dice Oye, oye Oye mami yo te amé Te quise tanto, te valoré No jugué y al final del día No te fallé Ahora me cuentas Mica que quieres volver Yo no sé Pero la verdad No te quiero ver Y me doy cuenta Que te lamentas Y te mi reina Mi cenicienta Sé muy perfecta Eso te inventas Pero conmigo Ya se acabó la cuenta Y cuando estés sola Llorando sola Es que valoras Todas mis horas Solo cuando estás sola Es que tú valoras Que yo soy el tipo Que te descontrola Sabes que soy el dueño De todos tus movimientos En la cama te siento Tu cuerpo sediento Mami dale lento Permaneces dentro Aún te hago el amor En el pensamiento Ay no No, no Ah Que di que no volvería contigo Tengo muchos testigos Por más que te advertí No te importo estar conmigo Ahora me estás llamando Aún sigue textuando Te bloqueo en las redes Y me llaman en privacidad Estoy cansado Te lo dije Que algún día volvería Lo tenía pronosticado El tiempo ha pasado A tu bebé Eres cosa del pasado Eres cosa del pasado Definitivo Contigo Jamás Ya no puedo amarte más Ya no puedo amarte más No podemos continuar No podemos jamás No podemos continuar Y cuando te arrepiendas Será muy tarde No quiero amor y cobarde No quiero amor y cobarde No quiero amor y cobarde Y cuando te arrepiendas Será muy tarde No quiero amor y cobarde Lo que más me arrede Que llora fuego contigo Que llora lindo contigo Que llora bueno contigo Que llora bueno contigo Jim Galaxy YC Dímelo Chaco Boyz Auténtico music baby Now we do it Galaxy JP Así estamos de genio Un amor No se sabe el límite Al cual tiene que llegar Pero cuando lo es y se va, es todo, ese es el final.